Hola Arizona, ya es hora para que la gente de habla hispana se actualicen del Partido Republicano de Arizona. Soy Tatiana Peña. Estoy muy agradecida de que después del cierre arbitrario e injusto del año pasado, tanta gente haya podido volver a trabajar. A medida que nos acercamos al fin de semana feriado del Día del Trabajo o Labor Day, espero que usted y su familia tengan un merecido descanso. El Día del Trabajo es un día feriado destinado a reconocer a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Desde hace años, los demócratas han utilizado los medios de comunicación para convencernos de que son ellos los que apoyan al pueblo y que los republicanos son egoístas representando solo a los ricos. La izquierda ha funcionado para crear esta mentalidad en un intento de dividir al pueblo estadounidense y hacer que el público en general sea escéptico de las políticas e intenciones republicanas. Al mirar a nuestro alrededor hoy, vemos que es exactamente lo contrario. Es el Partido Republicano el que se está asegurando de que las familias trabajadoras de clase media y baja no sean devastadas por la incontrolable inflación y la extralimitación del gobierno con los mandatos de COVID-19. Los republicanos quieren ayudar a mantener abiertas las pequeñas empresas y mantener los empleos en Estados Unidos. Queremos que su hijo vuelva a la escuela a aprender con el derecho a escoger usar o no usar una máscara y estamos luchando por sus libertades médicas y religiosas. Somos los que luchamos por nuestra patria, los Estados Unidos de América, primero. Mientras tanto, son los demócratas el partido de Wall Street y el establecimiento rico el que tiene una visión global que la patria va por último. No hay mejor prueba que las acciones de los ejecutivos egoístas de las grandes empresas de tecnología, muchos de los cuales son las personas más ricas del mundo. Estas empresas suelen silenciar a los conservadores y manipular las redes sociales para impulsar la agenda de la izquierda radical. Hemos visto esto una y otra vez con casos como la prohibición del presidente Donald Trump y la supresión de las historias condenatorias de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y otros demócratas. Recientemente, los ejecutivos ricos y egoístas de las industrias acaban de silenciar a la madre de un militar caído porque estaba hablando en contra de Joe Biden y su completo fracaso en la retirada de Afganistán. Sin embargo, no olvide que estos ejecutivos egoístas de las industrias tecnológicas se han asegurado de que los talibanes sigan teniendo alcance a los medios sociales. Los republicanos hemos dado un paso adelante a lo grande para defender a nuestros trabajadores estadounidenses mientras que los demócratas están dedicando muchas horas para engordar sus billeteras y aplastar a la oposición. Nosotros vemos la realidad de los engaños y mentiras de los izquierdistas egoístas. No nos vamos a detener. Recuerde, aquí en el Partido Republicano de Arizona, siempre nuestra nación, Estados Unidos, los primeros. Hasta la próxima. Adiós.